Hay profesiones que están hechas para destacar y otras cuyo éxito a veces reside precisamente en lo contrario, en pasar desapercibido. Hoy vamos a hablar de cine, porque esta semana comenzaba con muy buenas noticias para el cine aragonés. Bernabé Rico por el inconveniente. Pilar Palomero por las niñas. La película Las niñas de Pilar Palomero, lo acaban de escuchar, recibía nada menos que nueve nominaciones a los premios Goya. Es el primer largometraje de La Zaragozana y una de las películas del año después de haber recibido también la Viznaga de Oro en el Festival de Málaga o el premio José María Forqué a la mejor película. Para quienes no la hayan visto todavía, tienen la oportunidad de hacerlo porque vuelve a las salas de cine. Quienes sí han visto ya la película saben que una de las claves de su éxito es que, como el mejor cine, tiene la capacidad de trasladarte a otra época. Y en eso tiene mucho que ver el trabajo de nuestra siguiente invitada. Es una de esas profesiones, como decía al principio, tan discretas como imprescindibles dentro del cine. Ya puede haber un guión brillante o una interpretación magistral que, si su trabajo desentona, nos sacara de la película. No es su caso, ella tiene la capacidad de sumergirnos en la época y lo ha hecho en las niñas llevándonos de nuevo a revivir los 90. Y por eso está nominada al mejor diseño de vestuario por las niñas. Hoy nos acompaña Arantxa Esquerra. Arantxa, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero de todo, enhorabuena por ese premio y cuéntanos un poco cómo lo has recibido y si te lo esperabas. No, este año es muy raro, la verdad. Tampoco sabía qué películas estaban nominadas, porque hay muchas, bueno, nominadas, cuáles eran las candidatas, ¿no? Porque este año no ha habido salas de cine, no ha sido un año habitual en salas de cine, no lo sabía, la verdad. Me imaginaba que Aquelarre, por Reserva Roca, podía ser, pero la verdad es que no tenía ni idea. Porque es verdad que hay veces que cuando vemos esas nominaciones a mejor vestuario suelen darse para películas en las que se han podido lucir, entre comillas, más con el vestuario, porque requiere un vestuario de época o con, no sé, con más licencias que se puede tomar. Y no es el caso de las niñas. No, no es el caso de las niñas. Las niñas es Zaragoza el 92, es un colegio católico con uniforme, pero, bueno, yo siempre digo cuando me preguntan por las niñas, bueno, uniforme, ¿no? Muy fácil, y le digo, uff, fácil, fácil, ¿no? Porque tengo que, con esa uniformidad, tengo que jugar con la personalidad de cada niña. Entonces, tengo que jugar con los complementos, las formas o cómo colocar cada prenda. Además de Arantxa, con nosotros está hoy también nuestra compañera, el periodista de Heraldo de Aragón, Ana Usieto. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú ya habías entrevistado a Arantxa y a ti ya te ha confesado que es la primera vez que tiene que recrear una época que ha vivido. Y yo no sé si eso para Arantxa es más fácil o más difícil. Bueno, yo tengo que decir que Arantxa lleva muchos años, como suele ocurrir a veces cuando alguien es nominado a un premio, y más si es una categoría técnica, aunque también no es puramente, porque también tiene mucho de creativo, parece como que acaban de llegar a este mundo, ¿no? Arantxa lleva casi 20 años en películas muy conocidas, como las primeras de Miguel Ángel la Mata, ha estado detrás del vestuario de Oregón TV, que es, yo creo, uno de los programas más populares aquí, ¿no?, de esta cadena, y en Aragón, eso está clarísimo. También tuvo mucho éxito y fue candidata a varios premios con La Novia, o sea, no es una recién llegada. Pero sí que es verdad que esta película, yo me alegro de que la nominen por esta película, la novia, como tú decías bien antes, Ana, quizá era más también de lucirse, esos años 40 que son estéticamente tan atractivos, pero aquí es como la vida misma, y entonces para mí es cuando realmente, como también decías tú, Ana, antes, puede lucir realmente lo que supone este trabajo, ¿no? Que es, yo la película he visto dos veces, las niñas. La primera vez la vi porque me interesaba, fui a verla, me impresionó tanto, tanto el guión como precisamente esa época que es la mía, de cuando yo era, yo podía ser contemporánea de esas niñas en aquella época, y me llamó precisamente la atención lo fiel que era todo hasta los más mínimos detalles. Me impactó, porque para mí fue un viaje en el tiempo literal. Claro, es que decíamos, al final has recreado una época que has vivido, que hemos vivido todas, y además con la dificultad de que la mayor parte del tiempo va con uniforme. Entonces, claro, ¿cómo juegas con el vestuario entonces? Claro, pues con la colocación y con los complementos es con lo que podía hacer, pues con un calcetín arriba, un calcetín abajo, una niña que lleva una medalla, una pulsera, un coletero, una mochila o una bolsa, claro, tengo que jugar con ese tipo de elementos, cazadoras, coleteros, bueno, pues eso. ¿Y en este caso has podido echar mano de material propio? Bueno, personal no, pero sí de familiar. Sí, sí, sí. Sí que la primera parte hay alguna cosita, bueno, no, no, hay una camiseta de perlé que me la hizo mi madre, de hecho, o sea, la que saca la niña. De perlé, que ya suena a los números auténticos. Sí, sí, pues esa camiseta interior con la que la niña juega y se hace corta y tal, pues esa es de mi madre, me la hizo mi madre. Ahora, entiendo, porque normalmente cuando hablamos de vestuario de otras épocas, quizás sea a lo mejor, pensamos, pues eso, en el barroco, o ahora hay series exitosas en la época de la regencia, de Ginausten, estas que lucen. Cuando hablamos de una época más cercana, pero también sobre todo cuando hablamos de algo cotidiano, porque a todos nos puede pasar que nos acordamos de el vestido que llevamos a la boda de un primo, pero no nos acordamos a lo mejor de lo que nos poníamos para salir un sábado. ¿Cómo fue esa tarea de recopilar esa cotidianidad que tenemos muchas veces en la cara B de los recuerdos? Pues eso fue una cosa que tuvimos Pilar y yo muy clara y que no nos íbamos a fijar en revistas de tendencias ni de moda de aquella época. No, empezamos a tirar de álbumes personales y de amigos. Yo llamé amigos y amigas para que me enseñaran, porque yo en aquella época tengo fotos, pero amigas más mayores sí que empezaban a salir y tenían fotos de cuando salían, primeras fiestas de pijamas o fiestas en su casa. Entonces nos fijábamos, sobre todo yo, claro que Pilar en ese momento estaba desbordada, me fijaba en los detalles, en la colocación, en los cuellos. Ah, pues fíjate, llevaban camiseta los chicos, sí, pero fíjate qué anchura de cuello, dónde le queda el largo de la manga, tres tallas más grande, el pantalón muy alto. Entonces es buscar y buscar y rebuscar en fotografías familiares y de amigos. Y luego con todo eso, ¿cómo trabajas habitualmente? ¿Haces un collage o...? Me hago un collage, sí. Normalmente trabajo con, se llama panel de referencias, que es como una pizarra gigante, gigante, que yo desenrollo un papel y empiezo a colocar todas las fotografías. Las coloco según lo que quiero para cada personaje. La macromática, que se ha marcado por la directora en este caso, o la directora de fotografía, y empiezo a desarrollar cada personaje. Yo se lo pongo por nombres. Y cada personaje tiene un panel de estos. Y luego vas haciendo tus propios bocetos, ¿entiendes? Y luego llegan los bocetos. Y eso es lo último. Ya cuando he hablado con la directora, cuando tenemos las ideas ya muy claras, empiezo a bocetar. Y en este caso, ¿cuándo llega a tus manos el trabajo? Es decir, no te pones a trabajar de cero, ya tienes el guión sobre la mesa, tienes que hablar mucho antes con el director. ¿Cómo es un poco ese proceso? Claro. Para que tú puedas hacernos que nos humerjamos en esa atmósfera, como yo decía, tienes que conocerla muy bien, ¿no? Saber muy bien la idea que hay que trasladar también la directora. Claro, pues esto son reuniones continuas. O sea, a mí siempre me dicen, no, te pondrás a coser. Digo, uy, coser. Primero tengo que conocer lo que quiere transmitir el director, o directora en este caso. Luego, lo que el director de fotografía quiere contar también con la foto. Y qué colores sí y qué colores no. Porque en esta película hay un color que sabíamos que no iba a haber, que era el rojo. Excepto en los detalles de los labios y del coletero. O sea, eso quedó claro en la segunda lectura de guión. Entonces, claro, yo tengo que entender muy bien lo que Pilar quiere transmitir. Y luego yo, claro, desarrollarlo. En este caso, estás nominada a los Premios Goya, compites con otras cuatro películas, conoces el trabajo de... Me gusta todavía decir nominada. Nominada a los Premios Goya. Bueno, ¿conoces el trabajo de las otras nominadas? Sí. A Lena la conozco personalmente, a Lena Mossum, que ha hecho Los Europeos. Cristina Rodríguez, también conozco su trabajo. De hecho, tenemos algún compañero en común con los que solemos trabajar. Y a la que no conozco es a la chica de Aquelarre, a Natalia. No la conozco. Pero sí su trabajo. Pero sí su trabajo, sí. Sí, sí. Conozco dos películas que ha hecho y muy bien, sí. Arantxa, ¿y cómo influyen los presupuestos no tan grandes como en otras cinematografías, sobre todo la estadounidense, a la hora del vestuario? O sea, ¿hay que tirar mucho de ingenio? O vas ahí a Sastrería Cortejo y puedes elegir lo que quieras, o los tejidos... Todo cuesta dinero, ¿no? Hay que tirar de ingenio, hay que tirar de ingenio. De tu propia camisota de Sarlene. Sí, hay que tirar de ingenio de tus propios recursos que has ido guardando, ¿no? Que mi padre, ¿verdad? Que me esté viendo, dirá... Siempre me dice, ¿por qué guardas? Y yo, pues para esto, papá. Porque el que guarda siempre tiene, ¿no? Y luego me sirve para estas épocas. Claro, el problema de estos presupuestos también es el tiempo de la preparación. Claro, nosotros para preparar toda esta película, todo es figuración incluida, que había mucho tanto en la discoteca como los padres que van a ver a las hijas en el colegio. Estos 500 looks o más que hicimos hay que prepararlos en cuatro semanas, de las cuales la última semana ya es pruebas. Entonces tengo tres semanas para decidir qué lleva cada personaje y conseguirlo. Entonces hay que tirar de ingenio. 500 looks que pasan desapercibidos para ti en la película que haya 500 looks, ¿no? Bueno, pasan desapercibidos y están bien hechos. La cantidad, digo la cantidad. En el colegio, ¿cuánta gente hay de niñas? Y los padres que van a buscarles. Y cuando van en chándal y todo eso suma. Entonces se necesita ingenio y equipo. Equipo. Hay un momento en la película en el que el vestuario también cobra importancia dentro de la película, que es ese momento en el que la niña se está probando un top, lo que tú decías de la camiseta para, no sé qué se ve con la triple air, y se está mirando, lo hace a escondidas de su madre, que es un momento también de ese paso, que es lo que trata la película de la niñez a la adolescencia. O sea, que allí tiene especial importancia el vestuario, entiendo. ¿Cobra protagonismo propio? Sí, hay cosas que vienen escritas en guión, entonces sí que es verdad que eso estaba desarrollado de otra manera. Y entonces cuando empiezas a hacer pruebas o cuando tienes lecturas de guión, sí que le propones a Pilar. En ese momento Pilar quería un top, no, no, una camiseta corta que se le hacía top. Entonces yo le propuse, por ejemplo, que fuera un tejido cálido, cariñoso, infantil, como es esa camiseta de perlé. Cuando hablamos de cine, cuando hablamos aquí de proyectos de cine, o sea, hacemos venir a contarlos, son proyectos que vosotras ya habéis hecho hace mucho tiempo. Ahora estás trabajando en otro, que tardaremos en ver, que es con Paula Ortiz. ¿Nos puedes contar poco? Porque el vestuario en una película es alto secreto. Es todo alto secreto. Desde el guión, o sea, te dan ya el guión con marca de agua, firmas directamente que no puedes decir nada, pero desde que te llega, dos años antes. Entonces, claro, normalmente me voy a decir ¿qué haces? Y yo, bueno, bien, trabajo. Porque no puedes decir mucho, claro. No podemos decir mucho de cómo es el vestuario, pero Paula Ortiz puede decir algo del trabajo de Ana Chazquerro en esa película. Hola a todos. Os mando un saludo desde aquí, desde Venecia, en mitad de la jornada de rodaje de Across the River and Into the Trees, aquí hoy en este precioso conservatorio veneciano, que es donde rodamos hoy. Y este es un vídeo muy especial para Arantxa Ezquerro por su nominación a los Goya, por las niñas. Me alegro enormemente porque Arantxa, además de ser una gran amiga mía, es una de las piezas claves de mi equipo, es una de las indispensables por su saber hacer, por el control del oficio, por su conocimiento cinematográfico y por ser capaz de las mayores delicadezas y ser capaz también de ser una auténtica guerrera en rodaje. Así que ahí van todos mis buenos deseos, augur y Arantxa, y espero que lo podamos celebrar muy pronto. Un beso. Se emociona un poco. Guau, ¿eh? Se emociona porque, claro, ver a Paula, o sea, es que, bueno, Paula va pues a mil, claro. Sí, bueno, de hecho nos ha hecho un hueco en pleno rodaje, la vemos ahí con los auriculares. Sí, 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 de hecho me escribió corriendo, me acabo de enterar, felicidades, felicidades, pero no hemos cruzado más que dos palabras, claro. Sí, sí. Dice que eres una guerrera en el rodaje. Oye, es que en rodaje hay que pelear, sí. Bueno, a mí me toca a veces pelear, claro, porque tienes siempre un horario detrás que hay que seguir y tú tienes que continuar preparando todo lo que viene. Entonces, claro, sí. Porque esa es otra cosa. ¿Durante el rodaje tu papel cuál es? O sea, no es que tú diseñes o propongas y... Ahí la vemos en el rodaje de la novia. Sino que estás presente en todo momento, claro. A mí me gusta estar presente en todo momento. Siempre intento, hago el arranque, he visto a los actores y me empiezo a preparar la jornada del día siguiente. Jornada del día siguiente o cosas que se me han podido quedar, o sea, que no me he dado tiempo a confeccionar, a terminar, a ambientar, a pintar, lo que sea. Arantxa, te vemos, estamos hablando de cine, pero haces más cosas y haces vestuario también para teatro y ahora mismo tienes una obra en Madrid, en el Teatro Real, una obra con sello aragonés, es El incierto caballero. Cuéntanos un poquito sobre ella. Sí, pues nada, recién llegada de Madrid, acabamos de estrenar después de Filomena, que nos ha retrasado todo. Es un montaje de Silvia García de Pé con un contexto de La Repol y, bueno, extraído de una obra de Rosa Montero. Es un monólogo muy bonito, muy bonito, ambientado en 1890. Pues de allí también nos han mandado unas definiciones y unos recados que te querían mandar desde el Teatro Real de Madrid. Estoy aquí en el escenario del Teatro Español porque en un ratito vamos a hacer la función del Caballero Incierto, obra en la que he tenido la suerte y el privilegio de ser vestida por Arantxa Izquerro. Yo cuando soñé este espectáculo supe que quería que me vistiera Arantxa Izquerro porque es la mejor, ya he trabajado con ella en otras obras y es de una delicadeza, es súper trabajadora, creativa, no solo eso, es que además es casi psicóloga. Os cuento una anécdota. En uno de los ensayos que hicimos, que vino Rosa Montero, yo estaba muy nerviosa y ella me dijo, tú tranquila, yo te visto y me vistió. Yo me sentía como un personaje de Downton Abbey y ella ahí vistiéndome, tranquilizándome. Así que nada, le deseo muchísima suerte porque es la mejor y, por favor, que se lleve ese goya porque se lo merece muchísimo. Muchos besos. Guerrera, psicóloga, bueno, ¿qué te parece? Bueno, es verdad que hay una parte del vestuario, bueno, una parte nuestra que arrancamos con los actores a primera hora de la mañana. O sea, con Silvia es cuando ella arranca a las cuatro y media de la tarde, cinco, pero claro, ellos vienen de peluquería, imaginaros, nuestras jornadas son muy largas en cine y arrancó con ellos, acaban de levantarse de la cama y les vuelves a desnudar para volverles a vestir de personaje. Entonces yo creo que sí que hay que respirar un poco y decir, venga, ¿cómo estás? ¿Qué tal ayer? ¿No me vas un poco? Y luego creo que ha dicho algo que es importante y más en el teatro, cuando tienes que hacer una obra en directo, que es que le diste seguridad y es que uno tiene que sentirse seguro con el vestuario que lleva. Sí, 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 sí. Además que Silvia, cuando ha contado esta anécdota, acabábamos de hacer las pruebas de vestuario y allí venía la autora a ver el montaje. Y aquí Silvia se enfrenta sola, es un monólogo. Entonces todavía el pánico, yo empatizo con eso porque yo tengo un pánico escénico brutal, ya lo sabéis que estar aquí hoy delante me cuesta mucho. Pero entonces sí que empatizo y digo, jo, claro, es que ahora sal ahí y defiende y con este armatoste que habéis visto, que Silvia lleva un vestido voluminoso, claro. Cuesta mucho plasmar. Hemos hablado de dos películas muy diferentes, por ejemplo, estábamos hablando de las niñas, que hay que hacer unos personajes como muy realistas. En este caso, por ejemplo, vemos el vestuario, es totalmente distinto. Cuando uno puede permitirse más licencias, es fácil plasmarlo y sobre todo luego comunicarlo. Tú coses en Zaragoza, creo que tienes los talleres aquí en Zaragoza. Pues ese entendimiento también con quién tiene que coserlo. Sí, suelo estar muy encima, porque también entiendo que no tienen por qué entender todo lo que tengo en la cabeza, es que es muy difícil. Entonces sí que me gusta ir viendo el proceso y es verdad que también tomo decisiones en el momento que lo veo, es normal, porque aporto, a veces quito, que me entran dudas también. Estamos viendo ahí los bocetos de las niñas, con los personajes, todos esos cambios que nos decías. Nuestra es Natalia de Molina. Sí. Qué gracia. Arantxa, ¿crees que somos conscientes de la importancia que tiene? A veces, aquí estamos hablando de ficción, pero de la importancia que puede tener la moda o cómo vayamos vestidos a la hora de transmitir algo. Sí. Sí, nuestro estado de ánimo lo transmitimos como nos vestimos día a día. Aunque no le queramos dar importancia, si hace frío te coges una chaqueta, te pones un jersey de lana, si no te encuentras muy a gusto, pues no le das importancia, lo llevas todo suelto. Sí, yo creo que sí. Hablando de esto, ¿ya sabes lo que te vas a poner en los Goya o no? No, todavía no lo sé. No, no, no. He empezado a hacer ya un par de llamadas, he vuelto a contactar con una diseñadora que ya me vistió la anterior vez y bueno, estamos en ello. Lo que no se ve tampoco y siempre lo decimos cuando llega la ceremonia de los Goya y luego al día siguiente todos vamos a ver los vestidos que han llevado, no sé si somos muy conscientes de todo el trabajo que hay detrás porque al final hay un estilista que ha pensado un determinado look, hay mucho trabajo, no es solo llegar y poner un vestido que te guste o que te quede bien. Sobre todo para actrices, es un peso que llevan también porque, claro, saben que es el momento de la alfombra roja que les van a estar viendo y opinando. Ah, bueno y malo, opinando. Entonces, bueno, no lo pasan bien, no lo pasan bien. No, 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 tienen un montón de dudas y ahí también se ve su estado de ánimo. O sea, si están muy seguras en la alfombra, no lo están. Ahí los estilistas también hacen psicología. Y lo tienen ahí más fácil, como en muchas cosas los hombres, porque arriesgan poco la mayoría. Aunque vamos viendo alguna cosa diferente, ¿no? Un poco distinta en los últimos años. Pero ya sabemos que los chicos van a ir en traje. Luego ya innovan, un poquito más, un poquito menos, pero los chicos van a ir en traje. Sí, yo creo que lo tienen más fácil. Bueno, pues estaremos muy atentos al traje que lleves, sobre todo para cuando tengas que subir a recoger ese premio, que nosotros lo deseamos y confiamos en ello, ¿verdad? Así que todos nuestros buenos deseos, Arantxa, y muchas gracias por venir y por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias. Nosotros vamos...